Muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí en Contraverloj para enfrentar al fantasma. En esta ocasión soy Iggy, como siempre mi personaje favorito. Y estamos en la senda arcoiris, que también es de mis pistas favoritas. Todas las sendas arcoiris son mis favoritas. Y vamos ganando, vamos ganando la Pish. Vamos a ver qué tal nos va. Ay, no pude hacer el salto ahí, no sé por qué. Vámonos por acá, más rápido vamos. Tenemos una buena ventaja sobre ella. Empezamos bien. Tenemos siete monedas, también muy buenas. Ay, 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 no me vaya a caer, no me vaya a caer. Ah, no agarré ninguna moneda. Aquí podemos llegar hasta el moradito. Y listo. Y aquí... Ok, ya tengo nueve monedas. Tres segundos. Muy buenos segundos de ventaja. Pero no nos podemos confiar. Ah, fue lo que estaba hablando, ya me caí. Rayos, esa caída nos puede costar demasiado. Ok, muy bien, muy bien. Estuvo muy bien. De las diez monedas que teníamos, ya caímos otra vez a siete. Por esa caída que tuvimos. Oye, cuidado, cuidado. No me voy a equivocar en una cosa. Y al final nos... Al alcance. Seguimos teniendo ventaja. Vamos a ver si son tres segundos. O ya no, son los tres segundos. Vamos a ver. Uf, ya bajó a un segundo con siete. La ventaja se está haciendo cada vez menor por esa caída. Esa caída nos costó demasiado. No, 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 no. Uy, apenitas. Ok, eh. Diez monedas de nuevo. Sí, tuve que usar ahí la zeta. Es que me atoré y... Y siento que ya está más cerca de mí, eh. Pude haber hecho el atajo, el de arriba. Se va por arriba y luego se cae hacia abajo. Pero quiero hacerlo todo legalmente. Si se puede, si se puede. Ok, ganamos, creo que ganamos. Sí, ganamos. Uf, ganamos. Y nuevo récord. Genial. Bueno, ojalá les haya gustado este pequeño video. Y recuerden, sean felices. Nos vemos en la próxima. Gracias por todo. Bye.